Muchas gracias a todas las personas que me habéis felicitado, que me escribisteis ayer, a algunas he podido responderos, a otras no, me he dado tiempo a responderos y agradeceros inmensamente que me hayáis felicitado el cumpleaños, todas las palabras bonitas, de verdad, de corazón. Y bueno, y todas las personas que donasteis, pues increíblemente gracias. Deciros, ayer me preguntaron, ¿pero qué has hecho? ¿Qué...? ¿Has hecho algo diferente? Digo, no, he estado aquí con mis animales, me he ido al nuevo terreno, he estado con mis niñas que están en casa conmigo, y es que esta es mi vida. O sea, uno busca desconectar cuando está haciendo algo que no le gusta, pero cuando está haciendo algo que le gusta, quiere hacerlo, y quiere empezar un nuevo año en su vida haciendo lo que le gusta. Y ellos son para mí, bueno, y para muchas personas, para vosotros también, que estáis al otro lado, son la felicidad, más inmensa, la familia, el cariño y el renacer, porque vuelven a renacer. Y quería enseñaros a las dos, porque están súper bien, están como una moto, miradlas como me buscan, vive. A ver si quieren jugar, ¿queréis jugar? ¿Queréis jugar? ¿Jugamos un poquito? ¡Ay, que ha venido Atenea! ¡No podemos jugar! ¡No vamos a poder jugar porque ha venido Atenea! Bueno, pues enviaros un abrazo súper grande, de parte de Nieves, de parte de Icleta, ¡Deja Nieves! En fin, ¿no te gustan las corderitas? ¡Ate! ¿No te gustan las corderitas? Sí, de parte de todas, ¡ay! Es que pesan cada una 10 kilos, y muchas gracias de corazón. No me puede jugar, no nos deja Atenea. Es cosas que pasan con animales. Nos vamos, que se me escurren.